El Dios que en Cristo volverá a juzgar a vivos y muertos esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, en los días del Hijo del Hombre sucederá como en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en los tiempos del otro, se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no vaya a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, que no vuelva atrás. Les aseguro que en esa noche, de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Entonces le preguntaron, ¿Dónde sucederá todo esto, Señor? Jesús les respondió, Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. El día del juicio final. Continúa Jesús su reflexión inicial ayer acerca del día de su venida. Quisiera recordar al Señor, comparándolo con los tiempos de Noé y de Lot, que en ese momento de definiciones, lo importante es estar dispuestos. Y el que esté preparado, que no vuelva atrás, porque lo importante será enfrentarse con el juicio de Dios. Pero quien haya dedicado su vida a las buenas obras, quien se haya desvivido por Cristo y por los amores de Jesús, que es el prójimo, lejos de perder su vida, la conservará para la eternidad. Pero quien mesquinamente se haya guardado de amar al estilo de Jesús, al modo de María, como vimos en este mes, perderá inexorablemente la vida. Una invitación a trabajar por el reino, a hacerlo con generosidad y a guardar sin temor el día de la venida del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre.